Hola, buenos días. Yo soy Débora y estoy aquí hoy para hablarles acerca de los opuestos, o mejor dicho, lo que es algo contrario y complementario. Es el yin y el yang. Y ese es el símbolo del yin y yang. Yin, esa es la palabra yin y la palabra yang. Y dentro del mundo espiritual, muchas veces se habla de la dualidad. Y francamente, yo siempre he tenido un poco de problema de entender qué es la dualidad. Entonces, les voy a explicar, según entiendo yo, la dualidad, con lo del yin y yang. Yo siempre digo a mis estudiantes y a mis clientes que el yin y el yang son opuestos. El yin, por ejemplo, es la luna. Así que la luna es yin, mientras que el sol es yang. Pero pensando en la dualidad, o como es el sistema china o tradicional de la china, no quiere decir que uno es así y otro es así, sino que están complementarias, igual como el símbolo del yin y del yang. Nada es absoluto. Entonces, la luna se convierte en sol. El sol se convierte en luna. Y siempre hay la transición del uno al otro. Entonces, la dualidad, como quiero hacerles llegar a entender, no es sí o no. Es una transición del uno al otro. Entonces, es interconectada, es interrelacionada. El uno no puede existir sin el otro. Entonces, voy a dar otras ideas, otros ejemplos del yin y del yang. Entonces, como dije antes, la luna es yin, el sol es yang. Eso quiere decir que la noche o el frío es yin y que el día o el calor es yang. Igual, el verano es yang y el invierno es yin. Obviamente, también hay temporadas todo el año. Inclusive, donde vivo yo en Texas, puede estar a 40 grados centígrados un día y después de algunas horitas cae bastante. Bueno, recién tuvimos nieve, que es bastante raro para tener nieve aquí. Pero lo que quiero hacerles llegar a entender es que no es nada en absoluto. Siempre hay cambios. Siempre hay el uno en el otro. Igual, entonces, se habla de la mujer, que es yin, y del hombre, que es yang. Y yo estoy escogiendo cartas de la lotería. Y esta es la dama y el soldado. Entonces, la dama femenina, el soldado, es masculino. Pero como ahora, en estos años, en el mil, a ver, estamos en dos mil veintiuno, estamos entendiendo que no es tan absoluto, que hay muchas personas que reconocen que no son cien por cien femenina o masculino. Pero quiero hacerles llegar a entender cómo es el yin y el yang. El yang es el músculo. El yin es el relacionamiento. Cuando estoy hablando de ejercicios. Porque por lo que soy terapeuta de yoga, yo siempre busco el equilibrio, el balanceo entre todo lo que hacemos. Así que, por ejemplo, en la postura de yoga que se llama dandasana, no les puedo hacer ver bien, pero tengo las piernas extendidas. Estoy flexionando los pies, la espalda súper recta y estoy ejerciendo todos los músculos de los dedos de los pies hasta el cuello o hasta por encima de la cabeza. Así que todo, todo está ejerciéndose. También hasta los brazos. Yo tiendo a empujar para abajo y luego también hago ejercicio con el abdomen también. Así que todito, todito el cuerpo está funcionando, trabajando duro. Eso es un ejercicio yang. Y es la postura dandasana en yoga. En cambio, no me muevo para nada, pero si me relajo por completo, voy a hacer la postura de pashimotonasana. Entonces, todavía tengo las piernas extendidas, pero voy a redondear la espina dorsal. Voy a dejar caer la cabeza y despacito voy a relajar para abajo. Ahora, para que, nada más para que puedan imaginar, estoy casi como acurrucada, así, con toda relajada, pero con las piernas extendidas. Ese es pashimotonasana. Entonces, ese ejercicio, esa postura es yin, porque los músculos están completamente relajadas. Cuando los músculos se relajan, entonces ahí es cuando los tejidos conectivos se pueden nutrir. Y ese es el concepto tras el yoga que se llama yin. Entonces, para los que saben hacer ashtanga o vinyasa yoga o el yoga con calor, como Bikram, todos esos sistemas o prácticas de yoga son muy yang, porque el cuerpo se calienta, los músculos se esfuerzan, y hay mucho movimiento, porque movimiento también es yang. Inmovilidad es yin. Entonces, lo que pasa con nuestra vida, desafortunadamente, muchos de nosotros estamos siempre corriendo de un lado a otro. No importa si uno está corriendo físicamente, pero la mente está siempre corriendo, brincando de un pensamiento a otro, de un deber a otro. Y el cuerpo también está siempre cambiando de una cosa a otra, porque siempre estamos activos. Tenemos la tendencia a pensar que lo activo es lo mejor. Y como decía, o como iba a decir, aunque si no estemos corriendo físicamente, estamos corriendo en nuestros vehículos. O peor, en aviones, o en trenes, o en tranvía. Y cualquier sistema que le hace andar de una parte a otra, rápidamente, le hace correr. Y cuando le hace correr, le está haciendo correr todos los nervios del cuerpo. Y eso obviamente no nos hace bien. Por eso, el viejo sistema de la siesta es una buena, porque la siesta, después de comer, el sistema necesita digerir, ¿no es cierto? Lo peor que se puede hacer después de una comida pesada es correr físicamente o con todos los deberes que tenemos. Pero ahora es muy poca gente que realmente toma la siesta después de correr, perdón, después de comer. Pero con el yin yoga o el yoga yin se puede relajar todo y es muy importante. Entonces, hay muchos sistemas que se puede hacer, como les enseñé antes, solo con la cambia de una postura, que es la misma postura, pero el cambio de cómo se lo hace. En vez de hacerles fuertes todos los músculos, se les hace relajar. Así que otro ejemplo es en la postura de Uttanasana. Uttanasana en español yo lo llamo la muñeca de trapo. Entonces, parando, se hace todo caer, se relaja todo, dejando caer la cabeza. Y todo se relaja. Y esa es una postura excelente para relajar. Entonces, lo que quiero hacerles entender es que desafortunadamente en nuestra sociedad estamos corriendo demasiado. Y cuando digo corriendo, digo contra el reloj, contra todos los deberes que tenemos, contra nuestras metas, que nosotros, por lo menos yo siempre pensé que tenía que ser una súper mujer. ¿Cuántas mujeres son así? ¿Cuántos hombres también piensan que tienen que hacer de todo lo mejor? Pero tenemos que tomar momentos de silencio, tanto para el cerebro como para el cuerpo. Y por eso a mí me encanta el yin yoga. Cuando yo hago el yin yoga, yo mantengo cada postura por seis minutos. Hoy día, hoy en la mañana, yo practiqué mi yin yoga y yo mantuve cada postura por más o menos diez o doce minutos. Entonces, realmente uno está trabajando el cuerpo, pero de una manera relajada. Es mucho más introspectiva. Y como dije antes, está nutriendo los tejidos conectivos. Y está relajando los músculos. Y solo cuando se relaja los músculos, se puede alargar los músculos. Y eso es algo muy importante, porque cuando una persona está muy tensa, ¿qué pasa? Los músculos se tensan y se acoltan, se achican. Tal vez se abultan, pero se achican. Y cuando están así, no se pueden, pues, no se pueden divertir lo que es la vida. No se pueden expandir, no se pueden mover con gracia, con movilidad. Por eso digo que el yin yoga es muy importante y que todos deben tener algo de yin y algo de yang en la vida. Pero, más que nada, es importante agregar algo de yin a la vida, porque, más común que nada, llevamos una vida agitada. Ahora, como terapeuta de yoga, yo siempre hago un análisis de 90 minutos con cada cliente nuevo. Y entonces, si veo que una persona no lleva la vida agitada, si lleva una vida muy inmóvil, Entonces, ahí es cuando agrego más yang. Pero, por decir, es muy normal que tenemos que agregar o invertir en nosotros mismos con algo de yin yoga. Entonces, me pueden conectar por Instagram, por Facebook, y también en mi página web para más información acerca de yin yoga o de una vida equilibrada con yin y yang. Porque, como terapeuta de yoga, para mí, yo aconsejo a mis clientes siempre de cómo se pueden equilibrar la vida, no solo en el ejercicio, pero con la comida, con todo lo que hacen, hasta con el momento de dormir. Entonces, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Por favor, haga clic, dale like y también sígueme más. De mi corazón al suyo. Namasté. Namasté.